de decidir quién quiere en qué gobierne ante la sospecha más que fundada de que Ciudadanos podía venirse a presentar una moción de censura. Si uno va a la cronología, por un lado, y compara lo que dice el Estatuto de Autonomía de Madrid por otro, yo creo que la conclusión no puede ser más clara. En primer lugar, la presidenta Isabel Díaz Ayuso firma el decreto, como muy bien ha recordado usted, a las 11 y cuarto de esta mañana, y las mociones de censura se presentan en torno a la una. Artículo 21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Comunidad de Madrid, previa de deliberación del gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura. Y dice, primer punto nuclear de este artículo, la disolución se formalizará por decreto. Por tanto, entiendo yo, a la vista de esto, que una vez que el decreto está firmado, ya tiene validez y efecto inmediato. Pero no ha sido publicado todavía en el boletín. Claro, por tanto, a las 11 y cuarto de la mañana, con la redacción que tiene este decreto, este artículo, se entiende que la Asamblea ya está disuelta. Porque lo que requiere publicarse en el Bocam es, lógicamente, el decreto de disolución, pero con la fecha de elecciones en el mismo decreto para que haya seguridad jurídica y que no ocurra que se disuelve un órgano legislativo regional sin que esté clara la fecha donde se van a producir los comicios para que la maquinaria electoral se ponga en marcha. Eso en primer lugar. Pero es que, por si había dudas, queda un segundo punto. El 21.2 dice, el presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante, hay una serie de casos, como por ejemplo, en el primer periodo de sesiones, etcétera, etcétera, y dice, no podrá acordar la disolución de la Asamblea cuando se encuentre en tramitación una moción de censura. Si uno va a la cronología, el decreto de la presidenta está firmado a las 11 y cuarto y las mociones están presentadas por el registro de la Asamblea de Madrid, a la una una de ellas y a la una y siete la segunda.